No hay que inspirarse, uno ya lo tiene dentro de corazón. No, pues de verdad, muchas gracias primero a ustedes, los compadres que nos invitaron. Aquí siempre nos abren la puerta de su casa. Y yo le doy gracias a Dios por la salud que tenemos cada uno de nosotros. Y de verdad que gracias a Dios porque mi Raulito está increíblemente... Ha superado grandes batallas. Gracias, estoy muy orgullosa de ti, hijo. Siempre, siempre en mis comentarios siempre sale Raul como ejemplo. Y esto también me ha servido a mí como persona para poder agradecerle a la vida. Los pequeños detalles, lo que es poder hablar, moverse, muchas cosas. Que independientemente de que no es mi hijo, lo viví también. Entonces eso me hace valorar más todo lo que tenemos. Todo lo que hacemos día a día. Y por mis hijos, de verdad, yo digo, ay gracias Señor. Porque pues traviesos lo que sea están o así uno los quiere. Y uno pues trata de dar, ¿verdad? Cada día yo les enseño a ellos dar gracias a Dios en las noches porque pasamos un día más de batalla, lo que sea. Y gracias a Dios por mantenernos juntos y que ojalá así sea porque ahora con este gobierno que se nos viene va a ser muy difícil para nosotros los hispanos. Pero no tenemos que derrotarnos, no tenemos que sentirnos derrotados. Al contrario, sentirnos más fuertes para salir adelante. Porque valemos mucho como personas, como seres humanos. No tenemos que dejarnos vencer. Gracias a todos. Gracias.